Omani García por todo el mundo. No me importa si te es lazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me pare el taxi. Yo, 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 yo me pare el taxi. No me importa si es casada, no la quiero brindar a mí. Yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me pare el taxi. Yo, 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 yo me pare el taxi. Ella sabe de todo, to, 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 to. Ella sabe de todo, to, 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 to. Ella sabe de todo, to, 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 to. Ella sabe de todo, to, 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 to. En el taxi la conocí caminando por un bar street. Estaba sexy, pero tan sexy. Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer. El que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa. Qué chula. Lula. Con culo de mula. Y no le tengas dudas. Ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino. Sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró. Que yo la vi. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, 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 yo me vale el taxi. Ella es como un accidente. No me importa si está crazy. No me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, 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 yo me vale el taxi. No me importa si es casada. No la quiero vintanarme. Yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, 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 yo me vale el taxi. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, todo, todo. Ella sabe de todo, no, 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 no Ella sabe de todo, no, 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 no Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí ¿Puedo ir aquí? Sí ¿Puedo ir a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki ¿Qué pone kinky? You put it in places That I would never think it tried Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña Mida Musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano, lo paró que yo Yo, yo, yo me bag tanto Yo, yo, yo me bag tanto Yo, 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 yo me bag tanto Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 la fantástica de M.H.T. Le voy a hacer la historia a B.B.U.L.A. Sensado pa' que la conozcan. Yulina M.S. está servida, la sobra está caliente. La conocí caminando por un bar street, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y choquemos el taxi. Y era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró. El taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí, le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí, sí, ¿can I get a kissy? ¿can I get a hiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky, tú de dominiki, ¿qué pone kinky? You put it in places that I would never think it try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos, pero no, ella lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino, ¿qué? Que ella se vino. 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 No me importa si hace vino por ahí Yo-Yo-Yo me pare el taxi Yo-Yo-Yo me pare el taxi No me importa si es casada No le quiero vintaname Yo no quiero que sea solo para mí Yo-Yo-Yo me pare el taxi Yo-Yo-Yo me pare el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Todo La fantástica de Emma y tú Le voy a hacer la historia bíblica Sensado pa' que la colocan Yulina Mesa está servida La sobe está caliente Ready pa' sobrar la boca Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña Mida Musa Que hace de todo, todo, todo Ella hace, para mí, ella hace ¡Va! 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 ¡Va!